no más países divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy una lectura profunda vamos a ver si trabajamos un poco en el amor en que siente que va a ser cuáles son las intenciones de tu personita de interés vamos a ver vamos a preguntar directamente de comienzo no voy a entrar con el 8 en desde tu alma como siempre lo hago sino que desde el alma de tu personita de interés voy a investigar cómo está la esencia o la energía de una manera de tu personita de interés si va a ser diferente sabes que yo cambio las cosas y me gusta cambiarlas porque siempre digo que los cambios forma parte de la vida y me encantan cambiar las energías las formas de lectura etcétera etcétera así que vamos a hacer hoy las cinco primero cartas que yo generalmente saco van a ser referentes a tu persona de interés si eres soltero soltera y no tienes ninguna conexión hay alguien que a ti te gusta o sencillamente lo aplicas a alguien que te resuene si si no simplemente no es para ti la lectura son lecturas generales ser divino eso está más que claro no va a campanas al divino por favor agradece por lo bueno y por lo malo que te ha pasado en la vida porque todo 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 lleva a algo positivo en el aprendizaje una lección positiva va a campanas al divino por favor agradece si colócate en posición que es lo que va a pasar acá no sé pero la energía se sintió poderosísima espero que haya llegado hasta ti ser divino en lo que hayas preguntado o en lo que hayas querido saber la primera energía el carro el 3 de bastos y la emperatriz tu persona de interés está extremadamente decidido a la conquista de tu corazón sencillito y al pie carro tomar decisiones en el amor o en crear algo contigo esta persona llegó así la rueda de la fortuna se giró la voy a dar vuelta el cambio madre mía ser divino esta persona que conectaste recién cuando te pedí que conectar es una persona que tiene las agallas bien puestas una persona que sabe con quién conecta y qué quiere está conectado con la luz y con el cambio y con los buenos augurios clarificame por favor luego de la rueda de la fortuna háblame de la persona de interés se dio vuelta a la reina de copas pero la voy a volver al mazo la reina de copas es un sentimiento puro tiene esta persona contigo un sentimiento noble un sentimiento desde el corazón sí madre mía qué bonito primera vez y el maestro bueno no tengo una más por favor una más ninguna carta negativa creo que pocas veces me pasa que ninguna carta negativa me sale aquí y no así que tu personita de interés está muy interesado interesada en tener una vida contigo si eres soltero soltera aquí va a llegar alguien que te va a conquistar el corazón si reina de bastos y caballero de bastos es alguien que va aparentemente llegar como quien no quiere la cosa como alguien que llega como como desimuladamente no sé puede ser que te envíe mensajes por redes una cuestión así sí como que desimuladamente pero su intención real su intención real es formar una vida contigo el maestro es la carta por excelencia de el sentimiento quiero que observen si es un maestro que tiene la luna las emociones controladas una persona que ya tiene experiencia una persona que va por y va a decir por lo profundo pero no es por lo profundo sino que va por todo si va por por la plenitud en pareja si no es en pareja conecta ser divino desde el ángulo que estás proyectando si estamos hablando de negocios o trabajo hola o algo laboral es una persona que llega a darte una gran idea si una idea nueva un movimiento una inspiración sí para que tu gestes en tu vida un cambio que te va a llevar a una actitud o una decisión que te vas a hacer plenamente feliz esa es otra posibilidad que se puede leer fácilmente si solo positivo tengo aquí es como es como decirte estas cartas de tu persona de interés están llenas de energía positiva ahora voy a pedir clarificación de cada una de ellas porque quiero saber el carro por favor el carro qué bonito qué bonito qué bonito 10 de copas esta persona tiene toda la intención de recuperarte si es que te perdió porque es un paje de oros está como en búsqueda de recuperar una familia o mandar un mensaje para tener esa esa solicitud yo ya te había dicho eso si es una persona que viene en búsqueda de todo me salió el colgado acá el colgado pero la voy a volver a poner al mazo porque no sé qué tiene que ver aquí en las de espadas qué belleza de tarot este as de espadas estas personas si ustedes están en conexión cero y es una persona que a ti te interesa mucho esta persona tiene yo estoy hablando solamente tu persona de interés en esta lectura si o sea no eres tú por lo menos hasta que yo lo decida por lo menos hasta que yo lo decida estoy investigando solamente tu persona de interés esta persona tiene la verdad en su corazón va a venir a hablarte con la verdad va a levantar su estándar va a decir clarifícame eso por favor porque un segundo ser divino clarifícame la vibra si ven esta carta es un hombre es el pantalón de un hombre es es el traducido en el español dice el pantalón de un hombre es como que ese hombre viene con los pantalones bien puestos y no se va a asustar si es mujer y la luz roja encendida va a venir con los pantalones bien puestos sabe lo que quiere va a decirte las verdades que quizá en otro momento no te las dijo la alerta en este caso es porque puede ser que al decir tantas verdades te vayas a llevar una sorpresa porque te va a confesar cosas ser divino que tú no tienes ni idea realmente esta persona se guardó mucho quizá en el pasado lo consideraste o consideraste si es hombre o mujer depende el género las energías no tienen género si por favor lo consideraste o la consideraste como una persona que no sabía lo que quería una persona que era muy intensa por momentos una persona que te decía una cosa y después cambiaba de opinión una persona que bastante inestable si rey de rey de espadas y una persona distante una persona que se mantuvo en silencio una persona que muy lógica muy racional muy inteligente o muy inteligente ella o él pero la carta de los amantes y la carta de los amantes puede ser que hayan dos personas y él esta persona esté en el medio pero esta persona está mirando hacia adelante no lo que dejó hacia atrás si ser divino por favor quiero que observe la carta de los amantes que está bajo el mazo esta persona puede ser que haya tenido que tomar decisiones de dejar una pareja anterior inclusive una familia anterior pero las espadas hablan que su mente y más de un as y un rey habla que su mente está muy bien entrenada es como que ya tiene la decisión bien clara si no es que tiene dudas ni nada de nada es ya te dije su nombre una mujer un hombre con los pantalones bien puestos que sabe que si no toma decisiones hay una alerta roja de perderte listo quiero saber futuro clarifícame el cambio quiero saber la carta del cambio de la rueda fortuna quiero saber qué es el cambio y aquí cambiaron todas las energías es cuando pregunto del cambio quiero que observes esta carta si una persona que está recontra cansado de todos los pensamientos que lo atormentan es un nueve de espada es una peste es el cambio que esta persona va a hacer es salir de ese entorno que lo tenía recontra cansado cansada y ves acá como levanta la espada y se enfrenta a sus dificultades se enfrenta a la tormenta esto es una tormenta los rayos están ahí y esta persona enfrenta lo que sea para encontrarse contigo o para tener esa vida contigo o sencillamente para empezar algo si la va a pelear hasta los dientes ahí está peleando y va a pelear contra viento y marea esta persona así y tres de copas vuelve a repetir que puede ser que haya un triángulo romántico aquí un triángulo con tres personas pero esta persona va a pelear por salir de ahí sí señores salir de ahí y va a comenzar una vida nueva contigo wow ser divino está muy clara la lectura es muy muy clara yo ahora voy a preguntar ahora voy a cambiar la energía cambio energía ok y voy a entrar a tu energía quiero saber qué es lo que tú vas a hacer con esta persona con este con este paje de con este paje de basto aquí que es una persona que como te dije yo viene decidido decidida quiero saber cuál va a ser tu actitud y no me salta la carta cuál es la actitud de mi ser divino te va a hablar de sus lamentaciones te va a confesar cosas que le hicieron o lo lastimó si por este nueve de espada ahí que te va a sacar hasta las lágrimas eh tu actitud el hierofante y el caballero de a ver bueno tu actitud va a estar a ti te gusta esta persona y te gusta y te gusta mucho vas a permitir que esta persona hable o te cuente pero va a pasar como un tiempo prudente para que esta persona y tú se vuelvan a conocer o reconocer porque veo que vas a tomarte tu tiempo si el hierofante habla de de irse a pensar de de a pesar de que te gusta porque es basto a este de te 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 apasiona esta persona que se te mueve los sentidos con esta persona tú te vas a tomar un tiempo prudente para ver y pensar clarifícame el erofante por favor ¿por qué te vas a tomar ese tiempo? vamos a ver 6 de copa, ser divino yo que venía pensando que esto no se iba a presentar del pasado hay alguien del pasado que te reaparece no sé si es esta persona que venimos hablando o es otra persona aquí yo te hablé de había tres personas puede ser que hay alguien del pasado el 6 de copa siempre habla de la infancia habla del pasado, de alguien del pasado siempre habla del pasado yo pregunté ¿por qué ibas a estar pensando con esta propuesta de esta persona que va a ser tan buena gente buena persona, buena energía que te ofrece tanto nuevamente el carro abajo del mazo lo que pasa es que aparece alguien que también viene a tu conquista te voy a mostrar para que lo entiendas por qué me estoy riendo yo pregunté que aparecía en tu energía y me apareció la primera carta es el carro darse cuenta esta es la energía de la persona que estuvimos hablando pregunto sobre la persona del pasado y también me sale el carro el carro es el avance el carro es la conquista el carro es el viaje es ir hacia donde estás no va a dejar de luchar por ti entonces como que hay dos personas que tienen distancia de ti y que son dos personas que no piensan rendirse ninguna de ellas o sea el carro es una persona que avanza a ser divino avanza y avanzan acá o vas a tener dos personas que vas a tener que decidir porque las dos personas son muy buenas no hay que yo te diga ay no esta persona no, no saqué esta pregunta para ti dice ¿cómo puedo recuperar la confianza luego de una crisis? no se hagan caso de mis letras porque y atrás dice ¿cómo te hace sentir el cambio? ¿se acuerda que tu carta principal de futuro es el cambio? ¿cómo te hace la pregunta es ¿cómo te hace sentir el cambio? vamos ahí vamos a recoger acá vamos a preguntar ¿cómo te hace sentir a ti el cambio? y después vamos a buscar la respuesta de la otra pregunta me gustan hacer preguntas distintas en el tarot porque está interesante ¿cómo te hace sentir el cambio en general? el cambio en general y después vamos a la otra que es ¿cómo puedo recuperar la confianza luego de una crisis? va respuesta para mis ardivina por favor ¿cómo te hace sentir a ti el cambio? me voló la carta oh paje de pentáculos a ti el cambio no te asusta pero lo tomas lento el paje es la digamos la carta de la nobleza el más pequeño o sea el más el más vamos a decir el más más pequeño de la corte ¿cómo te explico? tenemos el paje los mensajeros los caballeros y las reinas y las emperatrices pero el paje es como que durante que para ti el cambio resulta interesante porque no te asusta porque es un oro es algo que te arraiga ¿sí? pero lo tomas lento eres lento lenta para hacer cambios en tu vida te cuesta eres tierra te sientes como tierra te sientes como arraigada determinadas circunstancias y te cuesta dar un paso diferente clarifícame por favor la carta del mundo me quedé así como muda qué bonita carta del mundo porque es como que es como que a ver te explico es como que el cambio te hace sentir como que conectas con tus vidas pasadas con tu infancia con tu presente con tu futuro con tu abuela con tu madre con tu hija me explico es como es como que el cambio wow es muy fuerte esta carta eh seis de espadas el cambio a ti te gusta te cuesta pero sabes que es necesario sabes que tienes que cambiar eh sentires ¿sí? aquí yo lo que estoy viendo no tiene nada que ver pero estoy viendo una abuela una madre una hija y tú sabes que tú tienes que cambiar de pensamientos limitantes en cuanto a tus ancestros y en cuanto a tu descendencia es como para dejarle el camino libre a tu descendencia aquí tú estás en el presente liberando en colores amarillos y naranjas liberando para el futuro de tu descendencia un camino más en verde que en verde es un camino más fructífero ¿sí? tu abuela viene de la noche o tu abuela tu madre viene como de la noche como haciendo esos cambios con mucho sacrificio y tú estás ahí al presente sabiendo hacia dónde te diriges ¿eh? te diriges hacia algo mucho más que un simple cambio de vida no acá estamos limpiando árbol genealógico sí estoy en un árbol genealógico el cambio va a ser brutal se va creo que inclusive el cambio que tú vayas a hacer en tu vida va a repercutir en tu descendencia mucho más que en tu propia vida última carta por favor cinco de copas y reina de espadas es como te decía antes es como que a ti tienes entendimiento de los cambios porque eres eres una persona que sabe que no puedes quedarse en las lamentaciones ni siendo víctima de nada de acá hay un cordón rojo que te dolió sabes que tienes que salir de ahí y sabes que eres una reina de espadas y que la inteligencia vas a actuar con inteligencia es verdad que a veces te pones bastante distante o estricto o estricta con respecto a manifestar o a contar los cambios si tú eres más bien tirando al reservado total qué bonito ser divino siguen esos cambios porque llega el caballero de copas llega el caballero de copas hay alguien que llega si tú estás soltero soltera o es tu pareja actual que llega a sanarte ese 10 de espada o a sanar algo que vienes padeciendo ser divino mira un 3 de espadas un 3 de espadas un 10 de espadas acá hay mucho dolor reprimido que este amor llega para ser como la curita así como la sanación como 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 el remedio que sana y no solamente sana tu vida sino que sana tu descendencia muy fuerte fuerte de tirando para para fuertísimo ok ya me están diciendo cómo puedo recuperar la confianza luego de una crisis vamos ahí voy a ir con otro oráculo que habla justamente de las emociones cómo puedo recuperar la confianza luego de una crisis ah no este no es no este no es entonces voy a tomar este cómo puedo recuperar la confianza luego de una crisis si este oráculo no me sirve porque estoy probando eh tomamos las cartas el liderazgo cómo puedo recuperar la confianza de una crisis después de una crisis de la crisis que sea tomar el liderazgo tomar el control de tu vida nada de miedos ahí está la paz la luz y la escalera que tengas que subir tú sube te estás guiado por el sagrado espíritu para vencer o recuperar la confianza que tienes tú mismo de tu ser divino para luego de una crisis es liderar tu vida listo tienes que ser líder y tomar control de lo que te conecta con tu propio potencial de ser divino el liderazgo ser divino ser líder ser líder ser líder ser líder no dejarte ser sumisa ni sumiso ni nada de eso perdón pero me me volví loca como no está saltando la energía me volví loca aprovecho ya para contarte mientras no salta la energía para contarte que el canal de tarot tarot sol 365 días es el canal de mi hija y ella está haciendo lecturas privadas en mi nombre es la única persona que está habilitada para hacer lecturas privadas casi que diría en mi nombre si estás interesado porque yo no estoy haciendo lecturas la invención tienes que inventarte tienes que reinventarte si aquí hay un pintor que sale y hace nuevas cosas los guías creativos para recuperarte de una crisis busca algo que te saque el foco de lo que es la crisis en sí si depende de los gustos de cada uno y abajo está el descanso si más claro le ponemos agua tenemos muchas palomas en tu en tu respuesta que habla de la paz y acá hay una persona que está disfrutando del descanso el sagrado espíritu por favor ser divino está muy claro si tú estás pasando por una crisis sea de la del tema que sea necesito que descanses que tomes el control de tu vida que saques el foco de la preocupación de lo que te preocupa porque cuando uno saca el foco de lo que está esperando que cambie que cambie que venga una cosa nueva es como que el universo no te da oídos no te escucha cuando tú te pones a ver otra cosa por ejemplo empiezas a a enfocarte en otra cosa en un hobby o sencillamente en algo que te guste hacer el universo ahí viene y te trae la confianza te trae la 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 resolución hacia un tema que a ti no te generaba que estaba en crisis puede ser una crisis de pareja una crisis de tu propia autoestima una crisis económica enfócate en otra cosa y descansa porque a veces no adelanta hay que saber tomarse el tiempo para el descanso ser divino a veces uno somos tan proactivos vivimos en un estrés constante en las grandes ciudades y todo lo demás que no nos tomamos el derecho al descanso es como que no tenemos derecho al descanso acá la el tarot está diciendo descansa sin culpa tu cuerpo tu mente necesita descanso luego del descanso luego del de la pausa vas a recuperar la confianza y vas a salir de esa crisis que sea la que sea que estayas pasando muy bien ser divino ahora sí espero que te haya gustado este tipo de lecturas son bien distintas verdad que sí bien diferentes cualquier cosa me escribes al correo sígueme por instagram que está todo abajo de la casillita que generalmente hago generalmente hago sorteos por instagram de una lectura conmigo de una hora y siempre vale la pena estar ahí porque eso es al azar uno nunca sabe y con respecto a lecturas privadas ya te comenté ve y busca el canal de mi hija que trabaja a mi lado si trabaja a mi lado esto yo tengo mi escritorio acá y ella lo tiene a mi lado y generalmente cuando tiene lectura yo estoy tomando algo un té o algo y la estoy respaldando sí eso es lo que te quería contar ahora sí namasté para ti muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.